Fue registrado por el intendente para ser miembro del consejo y su hijo ya entró como funcionario, lo puedo demostrar. Cuando ustedes quieran. Respeta, señora López. Sí, sí, usted es cláudica, yo me voy a callar, sin respuesta. Nos retiramos porque el señor intendente trajo puro hurrero que aplaude la mayor parte de mentiras y falsedades y sueños, mentiras, que está tratando de informar acá. Entonces le dejamos que estos le sigan aplaudiendo sus falsedades. No tenemos cosas que hacer, somos personas que trabajamos y hacemos el 50% del trabajo del señor intendente. Aquí están todas las cosas que yo he presentado, no tenemos, no tenemos. Y es tan fácil cumplirlo, no tenemos. Creo que es algo de muchos funcionarios que están y no cumplen su trabajo. El intendente no cumple su trabajo. Nosotros solamente queremos limpieza, queremos reparaciones, queremos que se nos escuche. ¿Para qué tenemos las comisiones vecinales si no vamos a tener respuesta? Y gastamos mucho dinero para mandar, constituirnos.